Bueno, buena tarde a todos. Y sí, conservar todos los ecosistemas de los humedales es importante para poder revertir también la pérdida de biodiversidad y la pérdida también de medios de vida indígenas, como también la sostenibilidad de varias economías. El humedal es entonces una fuente de vida, siendo también una de las regiones más diversas del mundo, el Pantanal. El Pantanal representa más de 100.000 kilómetros cuadrados en Bolivia, Paraguay y Uruguay. Es de hecho el humedal trópico más grande del mundo, con un ecosistema que depende mucho también por los flujos y reciclaje de aguas, que mantiene también un alto nivel de biodiversidad. El Pantanal funciona también como un conector para otros ecosistemas vitales, como por ejemplo, la Amazonía y el Cerrado en el bosque. A través del Pantanal, estos ecosistemas intercambian especies, permitiendo así mucha más resiliencia en contra de los cambios climáticos. Sin embargo, el Pantanal está bajo amenaza. En el año 2024, más o menos 60% del cubrimiento brasilero fue afectado por sequía. Como muchos de ustedes habrán visto, esta sequía ha intensificado también incendios forestales o incendios en el Pantanal. Esto representa 1,5 millones de hectáreas que han sido incendiadas, 1,5 millones de hectáreas, 15 veces más que los incendios masivos que se llevaron a cabo en el Pantanal en el año 2020. La deforestación, las expacciones agrícolas, como también los dragados, junto con la sequía, trae mayores repercusiones a la región, a la naturaleza y a las personas. En el año 2020, se estima que los incendios masivos en el Pantanal mataron más o menos 17 millones de vidas silvestres afectando comunidades y territorios. Actualmente, esta pérdida es aún mayor. No tenemos estimadas aún las pérdidas, pero seguramente han sido mayores. El 70% de los territorios indígenas más grandes en el Pantanal brasilero han sido incendiados, como también varias unidades de conservación en espacios claves para la economía y para la producción. Estos humedales han sido también defendidos con varios grupos, defendiendo y protegiendo con diferentes brigadas, por ejemplo. Organizaciones internacionales también están trabajando lado a lado con instituciones gubernamentales y hemos creado un sistema de alertas tempranas que se han puesto en marcha en el Pantanal. Nuestra organización está comprometida en este trabajo conjunto, involucrándonos con comunidades indígenas, sectores académicos para poder escalar y restaurar estos sistemas, ecosistemas de humedales. Y esperamos que los países puedan sobre todo mantener y sostener estos objetivos, no solamente ahora, sino en el futuro. Esto requerirá entonces una acción urgente y una combinación de esfuerzos. Muchas gracias.